Bueno, estamos aquí en Ecomedios inaugurando nuestra décima temporada del Observatorio del Trabajo, este programa radial de investigación social de temas sociolaborales que desde el año 2010 en forma ininterrumpida venimos realizando en formato radial. ¿Qué les vamos a ofrecer en el Observatorio del Trabajo en esta décima temporada? Bueno, principalmente el análisis de una variable del tema sociolaboral. Vamos a tener también la selección de noticias con la información más importante del mercado del trabajo en cada semana. Vamos a tener micros especiales de emprendedores, de recursos humanos, vamos a tener temas de formación profesional y todo lo que tiene que ver con la innovación en esta cuarta revolución industrial. Así que prepárense para acompañar, para ser parte del Observatorio del Trabajo. Nos van a poder seguir en www.elobservatoriodeltrabajo.org y aquí en Ecomedios, en esta décima temporada donde le estamos agregando valor al mundo del trabajo, siendo nuestro programa de radio seleccionados para ser la embajada de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Así que acompáñennos en el Observatorio del Trabajo si quieren ser protagonistas de esta nueva era. Gracias.